Y ante tantos hechos violentos suscitados en el país, abogados y religiosos han unido sus fuerzas y han alzado su voz para pedirle a las autoridades que todos los hechos violentos no queden impunes. Un abogado identificado como José García, de 64 años, fue acrimillado en el Pulevar del Este de San Pedro Sula. La ola de violencia ya no solamente está ocurriendo en las zonas de pobreza en nuestro país. En las últimas horas, el crimen contra profesionales del derecho y personajes religiosos ha ido en aumento, provocando alarma entre ambos gremios. Es por ello que autoridades responsables de estos espacios piden apoyo por parte de los organismos de seguridad para que tengan una cultura de prevención y así erradicar este mal que tiene contra la pared a la sociedad hondureña. Los abogados sufren amenazas y se van a poner las denuncias de amenazas a la fiscalía, pero eso no prospera. Entonces, eso es preocupante. Nosotros realmente estamos totalmente desprotegidos de las autoridades. Usted puede ver, no están pasando patrullas, no se ven operativos, estamos preocupados. Anoche, pues, en mi condición de presidenta del capítulo del Colegio de Abogados, me tuve que desplazar a la primera estación para que inmediatamente se realizara el levantamiento de nuestro abogado que había sido asesinado. Por otra parte, la Asociación de Pastores está consciente de la situación y asegura que la respuesta está en los valores morales que son enseñados desde el hogar para que tengamos una sociedad buena y temerosa de Dios, que busque salir adelante como país honradamente. Sémonos que esto no va exclusivamente contra una clase. Hay muerte de abogados, hay muerte de periodistas, hay muerte de pastores, pero también de la población en general. Yo creo que la muerte de una persona no importa quién sea, pero en estos momentos tenemos que ver que hay muerte de niños, hay muerte de mujeres. No es posible que en un país estén matando a los niños. La paz debe comenzar en un hogar, siendo responsable. La iglesia está haciendo lo suyo propio. Estamos instruyendo a los niños en la palabra de Dios, en el temor a Dios. Los índices de inseguridad siguen a la alza. La ola de violencia tiene en pánico a la población y aún no existe una respuesta clara por parte de los organismos de seguridad para dar con las personas que siguen enlutando al pueblo hondureño. Con imágenes de Arwin González, Samuel Cuello les informó desde la zona norte de nuestro país.